Yo voy a conchilear el Ecuador para demostrar que CNT es de experiencia móvil al máximo y que tiene cobertura en todo el país. Así, venga, venga, acérquese, castellita, acérquese, castellita, vengan. Bueno, y dime, ¿cómo es de esto? Vamos a descargarnos un video al mismo tiempo. Si tú lo haces más rápido que yo, te regalo mi celular. Quiere os es patro. Ele, mi CNT lo hizo rapidísimo. No, quitarán de ahí porque CNT tiene la mejor experiencia móvil y la mayor cobertura aquí en Cuenca y en todo el país. Y tu servicio más roto que el puente. Pues imagínan lo que se viene.